11 Niñas y Niños Radio ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo encantada de estar aquí transmitiendo para ti una aventura más de nuestros amigos Staff, Lucy, Alan, Lupita, Nora, IPN 9000 y Memo. La historia de hoy está divertidísima porque trata de... Bueno, ¿para qué te digo de qué se trata si estamos a punto de escucharla? Mejor comenzamos. Aquella mañana, Staff salió muy elegante de su casa rumbo a Canal 11. Y es que ese día tendría que estar en dos eventos. El primero en un parque de diversiones y el segundo en un elegante salón de congresos. Así que estrenó su traje azul y hasta corbata se puso. Una que le había tocado en el último intercambio de regalos del canal, de color naranja, con dibujos de cámaras de todos tipos. ¡Ay! Me voy a llevar la loción en mi mochila porque tendré que usarla al menos dos veces durante el día. Apenas dio un paso fuera de su casa, volteó a ver el cielo. Algo que siempre hace para calcular si el día estará soleado, nublado o lluvioso. Pero nada. El cielo estaba azul claro y ni una nube se asomaba en el horizonte. Aunque solo avanzó un poco y ¡zas! Apareció una nube, pequeña, ¿sí? Pequeña y blanca. ¡Ah! Es una nubecita. Nada que temer ni que prevenir. Una golondrina no hace verano y una nube no hace tormenta. ¡Ay! Pero qué buena frase se me ocurrió. Una nube no hace tormenta o... ¿Ya alguien la habrá inventado antes? Y con esos pensamientos llegó al canal. La camioneta ya lo estaba esperando. Así que se apuró en recoger la cámara, dos pilas, varios cables y el micrófono. Y salió con sus compañeros al parque de diversiones. ¡Oigan! ¿Y qué vamos a grabar aquí, compañeros? Haremos un reportaje de niñas y niños en los juegos. Tú grabarás la convivencia de las familias, los puestos de comida y el lugar. ¡Ay! Me encanta grabar por aquí y por allá. Encontrar esos momentos en que la cámara es tu aliada para grabar. Un gesto, una mirada, las sonrisas de todos. O sea, lo que sucede cuando hay alegría y felicidad en el ambiente. ¡Ay! Y al final de este parque de diversiones, hay un mariposario con más de mil mariposas mexicanas de cien diferentes especies que también grabaremos. ¡Ay! Muy bien, chicos. Ustedes me dicen por dónde comenzamos. Oye, Star, me preocupa tu traje. No creo que después de grabar toda la mañana llegue planchadito y limpiecito al salón de congresos. ¡Ay! No te preocupes. Lo bueno es que el día está muy soleado. ¿Cómo que sentí unas gotitas? ¿Gotitas? A ver... ¡Ay! Es solo una pequeña nube que está justo encima de nosotros. Pero en cuanto nos movamos de aquí... ¡Ay! Cierto. Es solo una pequeña nube. ¿Qué les parece si caminamos hacia los juegos? Alan, ayúdame con el micrófono y este cable. Caminaron unos 200 metros hasta llegar a las tazas voladoras, donde Staff comenzó a grabar. ¿Staff? ¿Quieres que baje la sombrilla de la camioneta? El sol está muy fuerte. Pues yo estoy bajo una buena sombra. No sé si es un árbol o... ¡Mira! Es la nube que me ha seguido desde que llegamos. Y pensó... Mejor dicho, desde que salí de casa. Bueno, al menos eso parece. De las tazas voladoras se pasaron a la montaña rusa, donde Staff, subido en un carrito, grabó todo el recorrido. ¡Ay! ¿Qué me da? ¡Ay! ¿Qué me da? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te da qué? ¡Ay! ¡Estuvo de lo más divertido! ¡Ay! Déjenme recuperarme y seguimos, ¿sí? ¡Ay! Necesito algo para el mareo y el susto. ¡Ay! Ya no estoy para tanta voltereta. ¡Estás verde, está! ¡Necesitas agua! Y apenas Alan acababa de decir, ¿Necesitas agua? Cuando del cielo cayeron sobre Staff unas gotas gruesas. Pocas, pero gruesas. ¡Ay! ¡Pero no de esa agua! Como si estuviera ofendida, la nube se alejó y subió muchos metros. Quizá más de un kilómetro. O dos. O tres. Nadie lo sabe, porque desde abajo es difícil medir las distancias hacia el cielo. Y allá arriba, se juntó con otras nubes mucho más grandes que ella. Se unió al grado de que llegó a confundirse con las nubes mayores, como si le hubieran abierto un hueco para que entrara y éste fuera cerrado de inmediato. ¡Vaya! Al fin se fue la nube que estaba dale y dale con su chipichipi. Estuvo así de echarme a perder mi traje nuevo. ¡Ay, qué lata de veras con estos fenómenos meteorológicos que de pronto resultan inexplicables! No, 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 nada de inexplicables, Staff. Todo en la naturaleza tiene una explicación. Que no la conozcamos, pues es otra cosa. Pero de que hay lógica en el comportamiento de las nubes, ¡claro que la hay! ¿Ah, sí? Pues explícame, ¿cómo es que una nube me sigue desde mi casa al canal y de ahí al parque de diversiones? ¡Solo por molestar! ¡Ay, Staff! Ahora resulta que tienes una comunicación directa con una inocente y blanca nubecita, como si no tuviera nada que hacer. ¡Ay, Staff! ¿Inocente y blanca nubecita? ¿Así podríamos llamarle a una nube que de repente aparece de la nada para literalmente empapar a nuestro camarógrafo estrella? Lo dije y lo sostengo. Esa nube pretende arruinarme el día. ¡Vean nada más con qué furia me ataca y solamente a mí! ¡Ay! ¡Ustedes están completamente secos! Oye, Lucy, es cierto. A nosotros no nos ha tocado ni una sola gota de lluvia. Hay que llevar a Staff a resguardarse a un lugar techado. ¡Ay, ya sé! ¡Vayamos al mariposario! ¡Ahí podrás refugiarte, Staff! ¿Se acuerdan del color blanco de la nube? ¡Ay! ¡Pues ahora se ha vuelto gris oscuro! ¡Oh, no! ¡Es verdad! Pero conserva la forma que tenía cuando apareció por primera vez sobre tu cabeza. Yo le encuentro forma de osito. Hasta tiene orejitas redondas, mira. ¡Ay! ¡Es cierto, Alan! ¡Tiene forma de osito! ¡Ay! ¡Hasta dan ganas de abrazarla! ¡Ay, Lucy, anda! ¡Abre el mariposario que me estoy empapando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, claro! ¡Listo, Staff! ¡No! ¡Tú no, tú no, tú no! ¡Mi pequeña Estrato! ¡Tú quédate afuera! ¡Anda, anda! ¿Estrato? ¡Sí! ¡Estrato! ¡Es un hombre! ¡Ay, no me digas! Ahora la que tiene una comunicación directa con la inocente y blanca nubecita ¡Ja! ¡Eres tú! ¡Y ya hasta la bautizaste! Aunque te diré que no me encanta el nombre de Estrato, ¿eh? ¡Ay! ¡Es que es el tipo de nube, Staff! ¡Se llama Estrato! Bueno, bueno, luego te explico mientras grabemos mi sección Preguntas del Planeta Si quieres, prepara la cámara en lo que llega Camila ¡Ay! Espero que nos encuentre aquí porque siempre nos vemos en el bosque ¡Ah! Pero tiene un olfato que... ¡Así es! Camila, como muchas aves posee un olfato bien desarrollado con el que obtiene información sobre su entorno principalmente cuando se trata de detectar las señales químicas de algunas orugas y además... ¡Qué interesante, Lucy! Como todas las cápsulas de tu sección ¡Ay! ¡No me pierdo! ¡Una sola! ¡Y ya estás aquí, Camila! ¡Bienvenida! Mira, mira échale un ojo para que veas la enorme cantidad de mariposas que habitan aquí ¿Cómo? ¿Ah? ¿Que la pregunta de hoy es sobre mariposas? ¡Oh! ¡Pues qué mejor lugar que grabarla aquí mismo! En eso estaban cuando comenzó a suceder algo inusual ¡Bastante inusual! Un grupo de unas doscientas trescientas cuatrocientas ¡Uf! Como la mitad de especímenes del mariposario se juntaron en bandada Así se nombra un grupo de mariposas bandada Bueno pues se juntaron en bandada y muy formaditas fueron saliendo del mariposario porque alguien había dejado la puerta abierta ¿Sí? Fue Staph Entró corriendo y con los nervios de que lo perseguí a la nube se le olvidó cerrar ¡Ay no! ¡Lo que nos faltaba! ¡Mira lo que hiciste Staph! ¿Yo? ¡Ay qué barbaridad! Voy por ellas Camila ¿Me ayudas? Y así salieron Staph y Camila persiguiendo a las mariposas intentando atraerlas ¡Ay bonitos, preciosas! ¡Vengan, vengan! Aquí tengo néctar de flores para todas ustedes ¡Ichibichibichi! Aquí, aquí ¡Ay no se vayan! Pero las mariposas se alejaban más y más cada segundo y no hacían ningún caso En eso estaban cuando Strato es decir la inocente nube que ya no era blanca sino casi negra volvió a ubicarse sobre Staph para rociarlo con todas sus fuerzas ¡Ay no! ¡No! ¡Ahora no! ¡Nube necia! ¡Está! ¡Estrato quiere decirte algo! ¿Decirme algo? ¡Ja! ¿Una nube? ¡Ay Lucy! ¡Ahora sí que ya perdiste la razón! ¿Sabes qué? Pidamosle a Strato que haga algo para que las mariposas regresen ¡Ay está bien! Con tal de que deje de mojarme ¡Ja ja ja ja! A ver ¡Mi pequeño Strato! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Haz lo que puedas para que las mariposas vuelvan! ¡Hazlo ahora mismo! ¡Sí Strato! Y te prometo que nunca volveré a enojarme contigo por más que te portes como te portas Aunque parezca imposible de creer Strato dio un giro de 180 grados y aprovechando una racha de viento voló hacia la bandada O sea que además de tener la habilidad de comunicarte con los animales ¿también lo haces con las nubes? ¡Ah! Pues es la primera vez que lo intento ¡Oh! ¡Mira Staff! Strato va detrás de las mariposas y ha convocado a las nubes más altas O sea a las Estratocómulos para que la ayuden ¡Ah! ¿Los Estrato qué? Estratocómulos Así se llaman las nubes altas que se localizan arriba de los 6.000 metros Pero ahora que las miro con más detenimiento en realidad deben ser Nimbuestratos porque son oscuras ¡Ah! Y eso quiere decir que se avecina una tormenta ¿Otra? ¡Ay! Más bien tormentan al vecino Domingo ¡Ja, ja, ja! Mira no creo Staff Más bien están sobre la bandada de mariposas ¡Uy! Se me hace que les va a tocar un buen baño ¡Ay, pobres! ¡Ojalá eso las haga regresar! ¡Y allá van las enormes nubes detrás de Estrato! Ahora las Nimbuestratos se colocan como bien dijo Lucy justo encima de la bandada y se adelantan al grupo de Lepidóteros mejor conocido como mariposas para soltar una cortina de lluvia que, esperemos, las haga volver a casa sanas y salvas Estos hidrometeoros se forman por gotitas y cristales de agua suspendidas en la atmósfera y se mantienen a flote por las corrientes ascendentes de aire cálido provenientes de la tierra el mar los lagos o las lagunas ¡Ay, ay, 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 ay! Pues no que no sabías nada de las nubes Staff No lo habías dicho tú antes Lucy Ni yo mismo sabía que sabía todo lo que sabía ¡Órale! Hasta rayos y truenos se están lanzando y aquí el sol sigue esplendoroso Y vaya que el método utilizado por las nubes estaba funcionando Ese que escuchamos fue el primer trueno al que siguieron otros dos de igual magnitud o quizá más fuertes Por cierto lo que acabo de decir no es exacto Ah, no pues ¿qué dijiste? Que las nubes están lanzando rayos y truenos Bueno, no es tan tan exacto pero tampoco es erróneo porque un rayo se forma cuando una nube se electrifica es decir que se carga de electricidad porque en su interior chocan gotas de lluvia con fragmentos de hielo y granizo y luego esa carga busca una salida que a veces se produce de una nube a la tierra o de una nube a otra nube o de una nube al aire o de una región de la nube a otra región de la misma nube o de la tierra a la nube y entonces el rayo va de abajo hacia arriba Así es, Staff y depende de dónde inicia un rayo y dónde termina que se llaman de diferentes maneras rayos de nube a tierra rayos de nube a nube rayos intranube etcétera Podemos llamarlos rayos o relámpagos y su nombre se refiere a la luz que aparece en forma de zigzag mientras que la palabra trueno se refiere al ruido que produce un rayo y que nos llega mucho más tarde que la luz del relámpago porque la luz viaja mucho más rápido que el sonido la luz viaja a 300 mil kilómetros por segundo Y las ondas sonoras se propagan a una velocidad de... Apenas un poco más de 300 metros por segundo ¡Una gran diferencia! Por eso primero vemos el relámpago y segundos después lo escuchamos Y recuerdo que en esa cápsula también hablaste de cómo debemos cuidarnos de los rayos porque pueden ser muy peligrosos Ciertamente cuando empieza una tormenta eléctrica debemos resguardarnos en una casa un edificio un autobús o dentro de un coche Si estamos en campo abierto hacernos bolita y mantenernos a ras del suelo Y si la tormenta eléctrica nos sorprende en el agua ya sea mar lago laguna o alberca salirnos de inmediato y protegernos Y algo muy importante nunca pero nunca de los nuncas ponernos bajo un árbol porque un rayo por más débil que sea puede caer sobre él Oigan oigan pero volvamos a la historia Recordemos que las nubes negras y grises se colocaron sobre la bandada de mariposas y no sobre nuestros amigos que las perseguían muchos metros atrás y sin que una gota los tocara Entonces sucedió algo increíble La mariposa ojos de venado la más grande de todas que comandaba la expedición dio media vuelta e inició la retirada Las demás la siguieron Ya vienen de vuelta Lucy vayamos al mariposario Debemos abrir la puerta cuando estén a punto de llegar ¡Ay sí, sí! ¡Corramos! Staff y Lucy llegaron unos segundos antes que la bandada y en cuanto abrieron la puerta cientos de mariposas entraron Estrato se colocó a unos cuantos metros de la entrada tan blanca como Staff la había visto por primera vez Así me gustas más, Estrato sin rencores ni resentimientos que te hacen ver aterradora ¡Ay, Estrato! No hay palabras para agradecerte lo que has hecho por nosotros No quiero ni imaginar qué hubiera pensado el gerente del parque de diversiones El trabajo de investigadores y especialistas en estos insectos echado por la borda ¡No, no, no! Y todo por un descuido ¡Hola, chicos! ¿Dónde andabas, Alán? Grabando toda la aventura tomé la cámara de Staff y lo seguí a ustedes y a las nubes desde que las mariposas salieron hasta que regresaron ¡Ay, qué hazaña! ¡Ay, Camila! ¡Tú fuiste parte de este espectacular rescate! ¡Staff! ¿Qué te parece si mañana mismo editamos el material y hacemos un super reportaje? ¡Ay, me parece perfecto! Pero ahora acompáñenme a mi casa porque tendré que cambiarme para ir a grabar al salón de congresos ¡Ja, ja, ja! Sí, claro, Staff Tu traje se encogió como un... Déjame ver por lo menos tres tallas o quizá cuatro ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno pero está lindo tu pantalón corto aunque te queda un poco apretado ¡Ja, ja, ja! Y el saquito parece de torero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chistositos, eh! ¡Ja, ja, ja! Vente, Strato por hoy fue suficiente ¡Ja, ja, ja! ¡Me encantan los parques de diversiones! Recuerdo que de pequeña mi papá me llevaba a pasear cuando no trabajaba y siempre terminábamos en los juegos mecánicos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué días más especiales! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué padre! ¡Qué gran aventura! ¿No? ¿No tienes el contacto? ¡Sí! Creo que ya me apretó el ombligo esto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy es un día muy especial papá no va a ir a trabajar conmigo él se va a quedar seguro que ya tiene un plan muy bueno hay mucho, mucho por hacer vamos no hay tiempo que perder vístete rápido y vamos afuera quiero que me lleves aquí ¡Ja, ja, ja! quiero estar contigo todo el día vamos a los Juegos papá ¡Ja, ja, ja! súbeme un poquito más arriba es un gran momento papá estoy contento cuando estoy contigo todo está perfecto papá mira una nube papá un sueño tuve papá quiero enseñarte todo lo que he aprendido quédate más conmigo quiero que me lleves aquí y allá quiero estar contigo todo el día vamos a los Juegos papá papá ya, ya, ya súbeme un poquito más arriba hoy es un día muy especial hoy es un día muy especial hoy es un día muy especial hoy es un día ¡Suscríbete al canal! ¡Splash! ¡Lo empapará! Si yo fuera Staff, iría de paseo con Estrato a visitar sembradíos en época de secas, para regar las plantas y que den mejores cosechas. O imagínate lo útil que sería apagando incendios forestales que son más comunes durante la época de estiaje. Es decir, cuando el caudal de los ríos está muy bajo entre enero y mayo. ¿Qué tal que nos escribes a nuestra página de internet 11ninasyninos.tv y nos platicas para qué más se te ocurre que puede ser útil una nube? ¡Ay! ¡Ese trueno me agarró de sorpresa! ¡Ay, me cayeron unas gotas! ¡Ay, yo la estrato! Justo hablábamos de ti. ¿Te importa quitarte de encima de mí? Es que me estás mojando y no traje paraguas. ¿Estrato? ¡Estrato! Bueno, mejor me despido para irme a resguardar, porque se ve que la amiga de esta ya también me está agarrando cariño a mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Espera! ¡Hasta la próxima! ¡Qué bueno que nos escuchas! En 11 Niñas y Niños, somos familia. Para oírnos, estamos los sábados a las 10.30 de la mañana por Radio IPN 95.7 de FM y por Radio Educación a las 12 horas en el 1060 de AM o 96.5 de FM. O bien, los domingos a la 1 de la tarde por nuestro canal de YouTube. También nos puedes escuchar en Spotify, Apple Music y iHeart Radio. Escríbenos a nuestro correo 11NinasYNinos.ypn.mx Anótalo bien. 11NinasYNinos.ypn.mx Por televisión estamos en la señal del 11, 11.1, de lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde. Sábados y domingos a partir de las 6 de la mañana. También en 11 Niñas y Niños, señal 11.2, de lunes a viernes a las 4 de la tarde y sábados y domingos desde las 6 de la mañana. Si te perdiste algún programa de radio o televisión, los puedes encontrar en nuestra página de internet, 11NinasYNinos.tv. ¡Hasta la próxima! ¡Aquí nos escuchamos! Este programa es una producción de 11 Niñas y Niños, del ONCE, del Instituto Politécnico Nacional. Voces Ulises David Berenice Callejo Omar Esquinca Mónica Miranda José Luis Arevalo Catía Ibarra Cantillana Y Aarón Hernández Farfán Claudia Walls Directora e Idea Original Mónica Miranda Conductora Catalina López Jefa de Contenidos Olga Durón Guionista Emiliano López Rascón Productor Sergio García Anaya Cintia Martínez Página Web y Redes Sociales Antonio Morales Grabación Agradecemos el apoyo de la coordinación de ONCE Digital. Adiós Cintia Martínez 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 Cintia Martínez